Se planteó su cambio de ubicación para no poner trabas al tráfico y facilitar la llegada al hospital. Entonces se propusieron como alternativas la calle Jardines, la calle Isad o incluso el final del paseo de la Julia, pero ninguna se ganó el beneplácito de los vendedores ni contó con el apoyo de los grupos de la oposición en el ayuntamiento. La solución, el mercadillo de los martes, como ven, ha regresado a su lugar de origen el paseo de la Julia, pero con tan solo un 50% de los puestos, 78 en total. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La pandemia ha condicionado también la actividad en los mercadillos y la vacuna se plantea como la única solución para volver a una normalidad relativa cuanto antes en todos los sectores, pero los ritmos lejos de acelerarse en Palencia se frenan. Esta semana han llegado a la provincia tan solo 5.680 dosis, un 40% menos que las recibidas durante todas las semanas del pasado mes, en abril, con cifras que oscilaban entre las 8.200 y las 9.500 unidades. Pese a todo, y utilizando las vacunas de AstraZeneca reservadas para las segundas dosis, se podrá seguir avanzando, aunque de manera mucho más lenta. Quieren conseguir la nominación para el Nobel de la Paz de Nicolás Castellanos, la Fundación Hombres Nuevos, ya está recogiendo adhesiones que buscan reconocer con ese premio la trayectoria del Obispo Emérito de Palencia en Bolivia, donde desde los 90 lucha contra la pobreza. Lleva toda la vida animando las noches de Palencia y quieren volver a hacerlo cuanto antes, cuando se pueda. Hablamos del Club 38, situado en el corazón de la capital, lleva prácticamente toda la pandemia con su pista de baile y con su barra vacías. Hemos querido recordar hoy la historia del que es la discoteca más antigua de España. Y en Deportes hoy hablamos de atletismo, porque Óscar Usillos no logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio este fin de semana. Disputó junto con la selección española el campeonato mundial en Polonia, en el que no consiguieron hacer una buena marca. Quedaban últimos de su serie y perdieron la oportunidad de clasificarse para la final del pasado domingo. Usillos aún tiene oportunidades para conseguir el pase a Tokio antes de que se cierre el ranking mundial. La vacunación en Palencia es hoy en Asuntos de Portada. Por aquí comenzamos. Durante el mes de mayo se va a reducir el número de vacunas que llegan en cuanto a Pfizer. Veníamos recibiendo seis bandejas en Palencia. Nos han anunciado que en las próximas dos semanas vamos a recibir cuatro bandejas. Yo espero que estas previsiones cambien y cambien al alza, porque la verdad es que necesitamos tener al mayor número de personas vacunadas. Bueno, ya lo han escuchado el delegado de la Junta, lo anunciaba el viernes, lo anunciaba la pasada semana, las previsiones se han cumplido. Mayo no será de momento el mes de las vacunaciones en Palencia, al menos no ahora, en sus inicios. Durante todo el mes de abril llegaban de media entre 8.000 y 9.500 dosis de diferentes fórmulas. Ayer llegaban tan solo 5.680. Para esta primera semana de mayo, a Palencia, de la decimonovena remesa de vacunas, han llegado tan solo 5.680 dosis, 4.680 de Pfizer y 1.000 más de Moderna. Las cifras son en torno a un 40% inferiores a las registradas semanas atrás. Un descenso que desde la delegación de la Administración Regional en Palencia achacan a un importante descenso en los envíos por parte del Gobierno central. El descenso se ha producido fundamentalmente en el número de bandejas de Pfizer. Durante todo el mes de abril han llegado, cada siete días, seis bandejas con 7.020 dosis, casi 2.500 más que las recibidas ayer. Es verdad que la comunidad no recibe remesas de Janssen y que no todas las semanas llegan unidades de AstraZeneca. Pese a todo, las estadísticas han experimentado un notable descenso. Bueno, pese a todo y con las dosis disponibles, habrá en campos góticos en la capital vacunación masiva. El jueves 6 de mayo se pondrá la segunda dosis a las personas nacidas entre el 47 y el 51. Las instrucciones son las de procesos anteriores y se incluye también a los habitantes de la Alfoz, a los que vivan en la zona básica de salud de Palencia Rural. El viernes, en este mismo escenario, en esta misma ubicación, se pondrá la primera dosis de AstraZeneca a los nacidos en 1955 y 1960. Para hacerlo, se van a utilizar las vacunas reservadas para las segundas dosis, después de que el Ministerio de Sanidad haya retrasado su inaculación al menos cuatro semanas. La eficacia de la vacuna se aprecia en casos como el que les vamos a contar a continuación. Un brote de 13 positivos en la residencia de la Santísima Trinidad en Aguilar de Campó. Gracias a que recibían la dosis, la doble dosis en febrero, todos ellos son asintomáticos. El brote se detectó después de que diera positiva una de las trabajadoras en los controles quincenales de antígenos que hacen de forma preventiva a toda la plantilla. Este brote complica la situación en un municipio que, por el alto índice de contagios, lleva semanas con el interior de la hostelería cerrada. Y vamos ya con los datos que nos deja hoy la pandemia en Palencia. Se han detectado 15 nuevos casos de COVID-19 en la provincia, siendo ya más de 18.600 los contagios que se han registrado de manera oficial en Palencia desde marzo del año pasado. La buena noticia es que desde el fin de semana no hay que lamentar ninguna víctima mortal en hospitales. El total de fallecidos es de 440. Además, hay 20 brotes con 147 casos asociados. Las altas hospitalarias ascienden ya a las 1.220. ¿Y cómo están los indicadores de riesgo? Pues revelan una notable y progresiva mejoría en estos momentos. La incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes es de 152 casos y a una semana de 64. La trazabilidad supera el 78% y la positividad de las pruebas de detención es de más del 8%. Hay un 4% de pacientes COVID en planta, es decir, 20 personas. Y en UCI, la UCI baja al 37% con 12 palentinos ingresados. Y este verano tampoco estará abierta la piscina del campo de la juventud, la que gestiona la Junta de Castilla y León a causa de la pandemia. Es una de las noticias que les acercamos en nuestro capítulo de breves. La piscina descubierta del campo de la juventud permanecerá cerrada también este verano para garantizar la seguridad de todos los usuarios en estos momentos de pandemia sanitaria. Mientras, la Junta estudia cuál puede ser el futuro de estas instalaciones. Están valorando la posibilidad de dotar a este espacio de las condiciones necesarias para tecnificación deportiva y la promoción del deporte de alto rendimiento. Ya son 130 los establecimientos que se han adherido a la iniciativa Cuenta Consumo Palencia, la propuesta, que pondrá en circulación un millón de euros en el comercio local, está incluida en el plan de choque para la reactivación del tejido empresarial de la ciudad y arrancará el próximo 11 de mayo. Los podólogos de Castilla y León reivindican su inclusión en el Sistema Nacional de Salud. Destacan la importancia de la especialización de la profesión en sus diversos campos competenciales, la lucha contra el intrusismo y la calidad de la formación universitaria. Aseguran que son profesionales también de riesgo, expuestos a un continuo contacto con los pacientes. Después de meses, el Mercadillo de los Martes ha regresado al Paseo de la Julia. No ha habido éxito en los intentos de buscar una ubicación alternativa a Marta Caña. Finalmente, el Mercadillo de los Martes se mantiene aquí, en el Paseo de la Julia. Pese a negociar diferentes ubicaciones, como por ejemplo la calle Jardines, tanto el Ayuntamiento como los vendedores han conseguido llegar a un acuerdo para que esta sea su ubicación final. De esta manera tendrán que ser el 50% de los puestos habituales y se alternarán los vendedores para que todos puedan trabajar. Todo comenzó con la pandemia. El Paseo de la Julia se convertía en conexión entre los hospitales de la ciudad. Por este motivo, el Ayuntamiento iniciaba la búsqueda de una nueva ubicación para los más de 140 puestos que conforman el Mercadillo. Se empezaron a hacer los mercadillos del domingo, del miércoles, y como aquí veían que era un problema por el tema de las ambulancias y tal, pues se decidió de no montar hasta el día de hoy. Sobre la mesa, ubicaciones como la calle Jardines o Isaac Peral, algo que no convencía a todos. Pues bastante más, porque siempre estamos de un lado para otro, siempre con un problema, con otro problema. Porque aquí la gente sabe dónde estamos, ya nos conocen de otros años, y de momento pues vamos bien, vamos conociendo a toda la gente. Finalmente la ubicación se mantiene en el Paseo de la Julia, aunque con limitación en el número de puestos. Pues no me parece justo porque tenemos todos los derechos a trabajar consecutivamente, no estar parados una semana sí y otras no. Y para no tener que decidir quién puede trabajar y quién no, han decidido alternarse. La de las ideas era apuntar un día, un martes, los primeros 70 puestos, y al martes siguiente, el restante, los otros 70 puestos. Y así es como lo han decidido el ayuntamiento. Somos seis fruteros, uno un martes nos ponen tres y otro martes nos ponen otros tres, o sea que nos repartimos un poco para todos. Y de momento vamos tirando, a ver cómo resulta la semana que viene. De esta manera, dicen, todos tienen la oportunidad de trabajar y devolver la estabilidad a sus clientes. Totalmente abandonados, así tiene el Gobierno de España a las administraciones locales a juicio del PP. Exigen que se les devuelva los 752 millones de euros que debe por la recaudación del IVA en 2017 y que no se les deje de lado a la hora de repartir los fondos europeos. La justicia les dio la razón. Pasamos de que la ministra Montero negó que existiera esa deuda, lo hizo a las comunidades autónomas, lo hizo también en la Comisión Nacional de Entidades Locales de la Federación, pero sin duda los tribunales han dado la razón a la comunidad de Castilla y León que ha defendido sus intereses judicialmente. Y ahora esperan que esa devolución sea efectiva cuanto antes. Aunque no hayan calculado la parte que le corresponde a las administraciones palentinas, sería un importante revulsivo en una época donde aseguran necesitan más que nunca de esta financiación. Dinero de los ciudadanos, igual que los impuestos, porque al final son cantidades que llegan a las arcas públicas para luego poder hacer políticas de atención a los ciudadanos, de prestar mejores servicios y por lo tanto no es un dinero de la administración sino que es un dinero de todos. Recuerdan que desde el gobierno central no les han dado ni un solo euro para afrontar la situación económica derivada de la pandemia. El gobierno de España no ha hecho frente a esas demandas que hemos hecho desde todas las entidades locales. Y esperan ahora también que les tengan en cuenta cuando lleguen los fondos europeos. La Fundación Hombres Nuevos ha iniciado las gestiones para llevar a cabo la nominación del Obispo Emérito de la Diócesis de Palencia, Nicolás Castellanos, al Premio Nobel de la Paz. Castellanos lleva desde 1991 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, trabajando día a día contra la pobreza. Nicolás es un hombre sencillo que da todo lo que tiene. Es más, da lo máximo que se puede dar a uno mismo. Hace décadas decidió que su Goliat era la pobreza y aunque ha dado pasos para derribarlo... Con todo el progreso, con todas las tecnologías punta, que haya tanta hambre y miseria en el mundo. Salen a trabajar. Yo veo hoy, por ejemplo, más niños en la calle trabajando que antes. Y de la ayuda de los políticos y de toda la sociedad. Todos sintiéndonos iguales, subidos en el mismo barco, pero no unos en yate y otros en unas tablas de mala muerte. No, es la única manera de salir de esta situación. Porque el más que nadie sabe lo que es capaz de impulsar una sola persona. El problema de la violencia, de la agresividad, de tanto feminicidio, infanticidio, etc. Estamos ahora montando una escuela de líderes. Hay que formar líderes cívicos, culturales, políticos. Por ejemplo, las becas universitarias. Por 260 dólares, un joven candidato a delincuente puede estudiar un año en la universidad. Por toda esa entrega, por toda su vida de generosidad sin fronteras, promueven ahora desde la Fundación Hombres Nuevos su nominación al Nobel de la Paz. Y él lo recibe como es él. Que se ponga sobre la mesa ese problema planetario que es la pobreza. Ahí veo yo la fuerza, la esencia y la dimensión fundamental de un premio. Lo demás, pues estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ni más ni menos. Solo quiere volver a su Valencia querida de visita porque allí en Bolivia, en su segunda patria, hay todavía pobreza. Hay una sanidad pública que cuesta dinero y hay una violencia desorbitada. Y como ve que sus proyectos hacen tambalear a ese goliad de la injusticia, se quedará hasta hacerle caer. Y hace 20 años, en 2001, Acremif inauguraba su centro de día en el barrio de Francisco Villa. En 2019 anunciaban su cierre, que parecía definitivo, pero que finalmente se ha quedado en un parón de dos años. Esta mañana las puertas de la sede volvían a abrirse, reconvertidas ahora en un espacio domótico de ayuda a los usuarios, quienes además regentarán una papelería y van a reabrir la pequeña tienda de ultramarinos del barrio. Significa que 20 años después de que se inaugurara el centro de día, lo volvemos a reinaugurar. Es mucho esfuerzo, pero queremos aquí estar avanzando, creciendo sobre todo. Queremos que todas las personas con discapacidad física conozcan el centro de día, sobre todo tanto por los servicios que ofrece como centro de día para personas con discapacidad y servicios de rehabilitación, como para todo el tema de domótica. Queremos empezar a hacer un centro de exposición de domótica para todo el tipo de personas, pero sobre todo para las personas con discapacidad y personas mayores. Es la discoteca más antigua de toda España y al igual que todas ha tenido que echar el cierre con la llegada de la pandemia. Ahora, Manolo Esparza, dueño de este club que abría sus puertas en 1966, sueña con una reapertura por todo lo alto. Hemos estado en el 38 para recordar su historia, la de muchas noches de muchos palentinos. Venga, la última y nos vamos. Es la mayor y más repetida mentira al apuerto de este club, el mítico 38. Hasta las 3 de la mañana con un poco de gente más mayor y luego a partir de las 3 de la mañana con gente un poco más joven. Y así también va la distribución de la música de agarrado a suelto en tan solo unas horas. Los boleros, así música de agarrado más para las parejas. La segunda parte es música pop, disco. Pero antes, nos dice Manolo, todo era baile pegado. Aquí, cuando abrió mi padre, no se veía nada. Porque la gente venía a darse su primer beso. Se imaginó la evolución en la pista de baile, pero no que una pandemia tuviera meses y meses este club cerrado. Solo han podido abrir unos días en julio. Totalmente perdido porque en ningún momento nos aclaran las condiciones, nos dicen, usted podrá abrir tal día. A un año de jubilarse, lamenta más que nunca la situación. El final está siendo muy triste. Y sueña con un final diferente en el que volvamos a atravesar esta puerta a altas horas de la madrugada. Quizá no llevabas mascarilla la última vez que saliste del 38, pero probablemente tuviste que ponerte las gafas de sol porque a todos se nos ha hecho de día en el local de Manolo. Ya tienen pensada la canción para la reapertura. La de toda una vida, de Machín. Eso creo que representa el local. Hugo, muy buenas tardes. Hola Lola, ¿qué tal? Bueno, comienzas este tiempo para el deporte hablándonos de atletismo. Eso es, hoy hablamos de atletismo porque este fin de semana Óscar Usillos ha viajado a Polonia para competir en el Campeonato Mundial de Silesia, donde la selección española no ha tenido mucha suerte. Quedan últimos de su serie y perdieron una buena oportunidad para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano. El sábado se celebraba el Campeonato Mundial de Silesia en el que Óscar Usillos no lograba clasificarse para la final de 4x400 metros. El palentino se encargaba de tomar la salida en la carrera de relevos junto con sus tres compañeros de la selección española. Terminaban quintos de su serie eliminatoria en la que competían contra Sudáfrica, Bélgica, Turquía y Países Bajos unos rivales muy duros con los que se enfrentaban en busca de la clasificación. Los españoles no pudieron hacer frente a sus rivales y durante la carrera solo aspiraron a la cuarta plaza que al final se llevó Turquía. Las dos primeras plazas de cada serie se llevaban el pase a la final que se celebró el domingo y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano. España se quedaba fuera con una marca de 3 minutos y 6 segundos junto con Turquía, pero Óscar Usillos aún cuenta con posibilidades de clasificarse para Tokio en el Campeonato de Europa de Naciones que se celebra a finales de mayo. Una buena oportunidad para conseguir el pase a Tokio y una de las últimas para la selección española que tendrá que conseguirlo antes del 29 de junio cuando se cierra el ranking mundial. En nuestro capítulo deportivo hablamos de Fútbol Sala entre otros deportes. El Deporzil Guardo empató contra el Narón 4-4 pero siguen invictos esta temporada. El Deporzil Guardo Fútbol Sala empató con el Narón el sábado, un empate con el que rompen su racha de victorias en la segunda fase en la que continúan invictos. No fue un partido fácil para el equipo de Guardo que tuvo que ir recortando diferencias de un gol durante todo el encuentro. Al final del partido consiguieron adelantarse 3-4 pero en los últimos segundos un gol de Rubén dejó en empate a 4 el marcador. En Balomano el Pizzeri Alanon a Balopal empató a 26 contra el Tarazona en su campo. En la primera parte los palentinos ganaban de 4 pero fue en el segundo tiempo cuando el Tarazona recortó la ventaja y se puso en cabeza. En los últimos minutos consiguieron recuperarse pero no fue suficiente para conseguir la victoria. Tuvieron que conformarse con el empate con el que suman un punto y se mantienen novenos de la clasificación. Por su parte las chicas del Deporzil Fuentes Carrionas sí consiguieron ganar aunque solo de un punto. Ganaban de 33-34 al Salamanca en el partido de ida de la final del campeonato del grupo de Castilla y León en la primera nacional. Un partido que estuvo igualado pero en los que las norteñas consiguieron hacerse con la victoria. Este sábado juegan a la vuelta en Guardo. En baloncesto derrota del grupo y mapa filipenses que pone fin a su temporada como descendido de la Liga EVA. Los de Quique Mejido no pudieron conseguir la victoria en un partido que terminaba con un 77-74 en el marcador. Los de Filipenses terminan así una mala temporada con el objetivo de recuperarse en la siguiente. Hasta aquí la información deportiva de hoy. Ya saben, esta tarde más a las 8. Hasta entonces Hugo. Y hemos despedido la semana pasada el mes de abril. Uno de los más fríos, así nos lo indican, desde el Observatorio Meteorológico de Carralobo donde han registrado una máxima de 21,5 grados entre las más frías de los últimos 34 años. Ha llovido además 16 de los 30 días. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana miércoles. Estabilidad en general en territorio palentino, excepto en las zonas más altas de la montaña donde podrían registrarse algunas precipitaciones, especialmente en la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios, con máximas de hasta 19 grados centígrados y mínimas que no bajarán por debajo de los tres positivos. Ambiente mucho más estable en el resto del territorio palentino. Protagonismo del sol en la vega de Saldaña, en la zona centro y también en el alfoz de la capital. Aquí las máximas podrían superar los 22 grados centígrados. Cielos despejados y protagonismo del sol en municipios como Villa Muriel de Cerrato o Villa Ramiel. Ausencia de nubes en la zona sur de la provincia de Palencia, también en el Cerrato Palentino. Aquí el mercurio oscilará entre los 21 y 22 de máxima, 3 o 4 de mínima durante la madrugada. En la capital palentina, pocos cambios, intervalos de nubes medias y altas y temperaturas estables. Y esta es la previsión para los próximos días. Los cielos se irán despejando y las temperaturas irán ascendiendo a medida que avance la semana. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La Cueva de los Franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. Pues así nos vamos. Más información a partir de las ocho. Muy buena tarde y cuídense. ¡Suscríbete al canal!